¡Muy tabagres! ¡Muy tabagres! Si los dos sacamos una de acá vamos, está perfecto. Todo bien jugado. Ahora no lo ponemos. ¿Por qué estás medio nervioso? Si jugamos, pues si yo entiendo un menú lo ponemos. A ver, a ver. A ver, a ver. Si me voy a la mano, el final es muy duro a mí. Uno, dos... ¡Sí! ¡El abuelo! Estamos acá, maná, estamos acá en abuelo. En abuelo. Joder, me estamos matando. Negro, sabés lo que tenés que tirar. Está claro que si te botamos nosotros después de ahí, nos cagamos, bro. Está clarísimo, bro.